Imagina conocer el amor de tu vida en una app. Fernando. ¿Camila? Imagina una química que nunca hubo con nadie. Y ahora imagina... Disculpa, estoy buscando al doctor Fernando Castel. Este hombre... Este. No existe. ¿En qué la puedo servir? Yo soy Fernando Castel. Soy Fer... Soy Fer... Soy Fer... Soy Fernando Castel. Fernando. En esta vida yo tengo un sueño. Encontrar a mi media naranja, casarme con ella y formar una familia. Necesito que me ayudes con algo y me sigas la corriente. Primera Esmeralda. Vivir aquí es un privilegio. Que si entran, no salen nunca más. Buenas noches, Fernando. O debería decir... Miguel Estevez. Ángela Ferrer, ¿qué tal? Dime qué más quieres. Es que te acostumbres a la idea que voy a ser tu vecina, porque no me voy a mover de este lugar. ¿De qué mujer estamos hablando? ¿Te gusta? No pregunto. ¿Te gusta el perfume de mi yerno? ¿A qué viniste, Cartagena? ¿Me parece suficiente con la derrota un matrimonio? Es clínica. No podemos luchar contra eso. Ya dejemos esta paz. Porque tenías que invitarla, papá. Yo sé que te hice daño. Y que te sientes usada. Tú no me usaste. Yo te usé a ti. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me calmes. Fue un accidente, Miguel. Y tú me tienes que ayudar.